Los 6 mejores jambas para ventana, descubre la mejor opción para tu hogar. Acabo de comprar la tira de sellado ratel para mis puertas y ventanas. Estoy muy contento con mi compra. La tira es de 30 metros de largo, y viene con una tijera para facilitar la instalación. Está hecha de goma resistente al agua y es autoadesiva, lo que la hace muy práctica. Además, es antigolpes para prevenir el ruido. Estoy muy satisfecho con los resultados. La tira se ajusta perfectamente a la puerta, y ventana y el color marrón se ve muy bien. Me encanta que sea tan resistente al agua. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que necesite una tira de sellado de calidad. Acabo de comprar los burletes para ventanas de Fowon, y estoy muy contento con la compra. Estos burletes son de 6 milímetros de ancho y 3 milímetros de grosor, lo que los hace perfectos para llenar los huecos y bloquear el viento. Vienen en una tira de 5 metros de largo y 3 piezas, y son muy fáciles de instalar. El material es de buena calidad y me ha durado mucho tiempo. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo estos burletes para ventanas de Fowon, cualquiera que busque un producto de calidad a un precio razonable. He comprado este producto para usarlo en la puerta de mi casa. Estoy muy contento con el resultado. El material es de buena calidad y se ajusta perfectamente a la puerta. El color marrón oscuro, es muy discreto, y se adapta bien al estilo de mi casa. Además, el sellador de la parte inferior de la puerta es muy eficaz para evitar el paso del polvo y el viento. La instalación fue muy fácil y rápida. Estoy satisfecho con mi compra y recomiendo este producto a todos los que busquen una solución eficaz para sellar sus puertas. Acabo de comprar la 3M Blanca Burlete Puerta Ventanas Entrada Corredera Insonorización Anticolisión Espuma Autoadesivo Tira sellado exterior acústico Cinta aislante Ventanas Prueba Viento térmico Antipolvo Aislamiento Estoy muy contento con esta compra. La cinta es muy fácil de instalar, con una excelente adherencia y una gran resistencia al desgaste. Esta cinta es perfecta para aislar la entrada de mi puerta y ventanas, ya que es resistente a la intemperie, el viento y el polvo. Además, mejora el aislamiento acústico y térmico de mi casa. Estoy muy satisfecho con la calidad de este producto y recomendaría esta cinta a todos los que busquen una solución para aislar sus puertas y ventanas. Me encantó el producto, los burletes puertas 12M. La tira de sellado es muy fácil de instalar y se adapta a cualquier puerta o ventana. El material es de buena calidad y aisla el ruido muy bien. El color marrón es perfecto para combinar con el resto de la decoración. Además, el precio es muy asequible. Lo recomiendo totalmente, es una excelente compra. He comprado el Fougon Gurlete Ventana Espuma para sellar los huecos de mi casa. Está hecho de espuma de alta calidad y es muy fácil de instalar. Me ha impresionado la resistencia al agua y la resistencia al calor, lo que me permite usarlo en todas las estaciones. El precio es muy razonable y el material es duradero. Estoy muy contento con mi compra y recomiendo este producto a todos los que busquen una solución de sellado de alta calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.